...cambio, dicen, todavía no, le dijo, todavía no, espero un cachitito. Seguilo muy atentamente, yo creo que él merece irse un ratito antes, para que todo el estadio de pie lo aplauda el solitario. Creo, me parece. Vamos a ver qué es lo que decide Carlos Vilado. Kremser que toca la pelota para Lothar Mataos.